¿Cómo se gestó su participación durante estos años que fueron tan terribles y queremos recordar rápidamente para efectos del público? Esos años en donde muchos grandes personajes de las letras, del cine, de las artes, personalidades públicas, incluso del deporte también, eran señalados como sospechosos de comunismo. Y fueron, lo describo así de muy grandes rasgos, fueron unos años terribles donde el macartismo que adopta su nombre de su ejecutor, perseguía en mis... Un senador Macarty. El senador Macarty. Y ofrecían incluso recompensas a quien denunciara en sus gremios. Y Ronald Reagan, era el jefe de los actores, secretario general de los actores de Hollywood. Y él era de la CIA. Él era de la CIA, él fue de los que denunciaba. Y después John Gavin, yo no sabía. En mis memorias pongo, este... No, no nos vamos a ir ... Cuando fuimos a hacer una película experimentada a Nueva York, John Gavin se aparecía a diario por nosotros a la hora que terminamos de trabajar, me digo, ah, el teatro a todos lados. Y yo no sabía por qué, después que vi el embajador y todo eso, vi la amistad que tenía con él, entonces pongo allí, todas las noches aparecía John Gavin, ¿no? La compañía de John Gavin, pero le ponía yo CIA. No, la CIA. La compañía, la CIA, aparecía él. ¿Y cómo sufrió usted? Porque sabemos que además de un gran artista, que es Gabriel Figueroa, es un hombre de convicciones, y su trabajo así lo revela, no se ha prestado a hacer cosas de manera gratuita. ¿Cómo le afectó a usted esta... Bueno, eso me afectó mucho, porque yo soy la creación que yo nunca pertenecía a ningún partido de México ni en ninguna parte. Nunca pertenecía a ningún partido. ¿Pero por qué lo señalaron a usted como de izquierda? ¿Cuál fue el origen? El origen es que yo era muy amigo de Diego Rivera, de Orozco, de Siqueiros, de todos los pintores. Y hubo un momento, en ese momento del macartismo, que tuvieron dificultades todos para... Yo fui a la embajada, por ejemplo, a sacar mi pasaporte porque recibí una carta de Darry Sharnock para fotografiar Zapata. ¿En la de Brando? De Marlon Brando. Marlon Brando. Entonces yo recibí la carta de eso. Entonces se vencía mi visa y fui a sacar una visa. Entonces me dijeron, hay nuevas reglas. Aquí se veía todo el tíndole y todo cerrado, pero el pasaporte lo tiene el cónsul. ¿Y eso? Y tiene usted que pasar a hablar con él. Entonces me recibió y era como en película. Usted, allí estaba yo, él estaba aquí, dos tarigrafas y un señor de espaldas con una pipa sobre el lomo. Yo le dije, entonces me dice, ¿a qué fue usted la última vez a Hollywood que aquí tiene marcado? Que fue usted en tal mes. Dije, a recibir el Golden Globe de los Hollywood, Hollywood, Hollywood Funders. Y entonces yo empecé a vacinar y le digo, es muy bonito, lástima que no lo traje. A usted le hubiera gustado mucho verlo. Entonces el tipo se trabó. Me dice, ¿puedo hacerle otra pregunta? Sí, ¿cómo no? ¿A qué va usted ahora? Aquí está la carta. Twenty Century Fox. Darry Lefesano, que era uno de los más importantes productores. Entonces, me dice, muy bien. ¿Puedo hacerle otra pregunta? Depende de la pregunta. ¿A qué partido pertenece usted? ¿Eso le importa? ¿Usted es un demonio? ¿Usted es un cónsul? ¿Es un agregado comercial de los Estados Unidos? Si esto me lo pregunta, el embajador es otra cosa. Pero usted no tiene derecho a preguntar de la vida, a preguntar de nadie. Me dice, cogió la constitución americana. La puso al inicio. Yo tengo el privilegio de poder hacer preguntas especiales. Agentes especiales. Le digo, hay una especie de persona. You are. Entonces, voy al momento. Chítenme usted el timbre a mi pasaporte. Me regresan mis 10 dólares que paré ahí abajo. Y no voy a los Estados Unidos. Les voy a decir. Y vinieron Elia Casano y Están a Coñaraca a hablar conmigo sobre zapatos. Y dejé de ir por 15 años. ¿Eso en algún momento dado le dolió? Pues sí, de no ir allá. Ya había tenido proposiciones. Muchas. Fuimos por tres años. Hablaba al sindicato. Dijeron que no tenía yo permiso para trabajar allá. Después, Sam Goldin, cuando murió Tolan, me ofreció un contrato por cinco años forzosos y cinco años opcionales para él. Con un soldazo que olvidas. Y me llamó Paul Conner. ¿Te ofrece esto, Sam Goldin? Déjamelo pensar. Le dije, porque esto está duro. A los tres días me habló. Le dije, no lo acepto. Bueno, tú sabes lo que haces. Después, en Venecia me dijo un día, vamos a hablar sobre esto. ¿Por qué no aceptaste? Había puñaladas por este contrato. Pues por eso, mira, un contrato lo obliga a uno a hacer todo el material que le ordenan a uno. Claro. Y yo no quería, yo quería escoger lo que yo hacía. Y esto me obligaba a hacer todas las películas. Ese ha sido, digamos que su máximo privilegio es coger. No, sí, yo tengo telegramas de David Selig diciendo, denme una fecha. De Orson Welles, denme una fecha. Y yo no les daba fecha, pues no me decían qué querían hacer. Porque yo sabía que de repente, casi siempre, son cosas que dañan a México o hacen alguna de esas cosas así. La última película que revisé fue Rambos II, que estaban en Acapulco. Me hallaron por teléfono y me dice, ¿cuál fue la última película que hizo usted americana? Y dije, bajo el volcán. Ahí lo vimos a usted, ¿se acuerda? Exactamente. Con John Huston. Exactamente. Y con Jacqueline Viceta, ahí estuvimos en la... Y entonces, me dice, ¿está usted controlado? Para Rambos II, ¿no? Le dijo, un momentito, mándeme el script. Entonces, hablaron a Churubusco y en cinco minutos en él le escriba. Lo leí. Y el lunes tempranito, a las nueve de la mañana, llegué a estudiar Churubusco para decir, yo no hago esto. Y me encontraron por el cor. Ya estaba allí. Le digo, bueno, lo siento mucho, yo no hago esta película. Casi lleva usted el guión así con... Sí, pero ¿por qué? Por malo. Es muy malo el guión. No, dice, pero no es el guión definitivo. Ni con chochos. Dije, a ver, con permiso, me salí, no hice la película. A lo mejor iba a quedar peor. Pues no sé cómo. No, el fotógrafo que vino era muy bueno. Era Jack Cardiff. Dígame, ¿qué impresión le causó, ya que la menciona Marilyn Monroe? Porque... Ah, vino a México ella. Y yo no la conocía ya, porque la estaban arreglando y todo, y yo me fui ya. No trabajaban y todo, dije, ya te saludé, ya sabes, ya me voy. Y cuando vino a México estábamos haciendo El Ángel Exterminador con Luis Buñuel. Y alguien le invitó al set, llegó al set y todos salieron, porque Blanken tenía un set muy cerrado. Y todos salieron a retratarse con Manuel Monroe, ¿no? Y de repente digo, fue el David. Y si allá se quedó iluminado, pues allá voy. Entonces fue cuando me fotografiaron con ella. Ahí tengo las fotografías. ¿Qué se sentía? Muy inteligente. Así, muy viva. ¿Cómo describir esa magia de esa mujer que era tan...? Muy hermosa y muy viva, ¿no? Porque no era nada tonta. Y estuvimos platicando, ¿por qué está tan cerrado este set? Entonces expliqué el plot de la obra. Le dije, es que esto es una cosa metafísica. En que hay una raya imaginaria que nadie puede pasar. Y nadie pasa si se quedan aquí ocho días. Estaba yo platicando todo eso y yo muy interesaba con todo esto. ¿Cómo era el trabajo a propósito, ya que lo menciona con Buñuel? Hablábamos de esta película, del Ángel Exterminador. Y de la película que ahora viene, por cierto, en su homenaje. Que es la única que platicaba. La joven, en inglés. Es este... Bueno, Luis Buñuel. Yo hice siete películas con Luis Buñuel. No teniendo gran cosa. Yo no podía poner la comparación de la cámara. Que era muy fuerte. La iluminación, sí. Era el ambiente. Pero con Luis Buñuel, él hacía una película al ano. Y cuando él estaba, por ejemplo, entraba acá. Y si tenía que venir a sentarse aquí, corría la silla para atrás para dar un paso menos. O la corría para acá. Y cuando no entraba acá de escena. Y llegaba con la escena puesta. Miren, la cámara hace así y acaba acá. Y así hacía todas sus películas. Sus películas, si le quitaban las pizarras y los finlandes de cámara, estaba editada la película completamente. Esto es, bueno, vamos, es difícil de entender, sobre todo cuando se habla de un cine tan liberal como el que hacía Buñuel, tan libre de ataduras y de clichés. Sí. ¿Verdad? Él le dio otra dimensión al cine mexicano. Con su talento. Y nosotros hicimos una gran amistad. Desde el primer día nos dimos un agarrón. Y ahí él se fijó que yo no era un yes man. Y entonces me agarró un ajeto tremendo. Y por eso hicimos siete películas con él. Y volviábamos. Tengo unas anécdotas de Luis Buñuel sensacionales, sencillamente, ¿no? Que ahora voy a contar allá. A propósito de Luis Buñuel, por supuesto creo que cada director le ha dado algo a Gabriel Figueroa y por supuesto Gabriel Figueroa al director. Ah, no, claro, no, claro. Yo tengo una... ¿Pero cuál es? ¿Hay alguna regla, algún principio, una norma que usted ha seguido para tratar con cualquier director? Mire usted. ¿Hay gente tan diversa como Ford, Emilio Fernández? Bueno, ahí viene el asunto. Porque yo estudié el cine. Yo fui becado por los Pani para Hollywood. Y me aceptó Greg Tolan como discípulo. Son maestros, sí. Y lo seguí en una película completa y después lo seguí viendo. Y él venía a México y me decía, sí, enséñame lo que estás haciendo tú. Y yo se lo enseñaba. Y por eso él me recomendó, porque Sam Golding no lo dejó venir a ser el fugitivo. Él me habló y me dijo, te quiero a ti y mi equipo. Voy a hacer esta película en México. Después fue a disculparse con Ford. Y si no me deja a Golding, tengo un contrato. Y estaba peleado con Ford. Y por eso no lo dejó venir. Porque antes había hecho Greg Fulgraf de Steinbeck. Había lo hecho Ford y Gertrude. Y entonces le dijo, bueno, ya conozco a estos judíos, así que no sé. Pero dime tú, ¿a quién me recomiendas? ¿Quién puede hacer más o menos tu trabajo? ¿La fuerza que tienes? Porque México tiene una gran fuerza de su virtud en el grabado. Entonces le dijo a ninguno, te recomiendo a un discípulo que tengo allá, Gabriel Figueroa. Entonces mandó a Cooper, que era productor y director. Era socio de Ford. Él fue el primer director del King Kong, el primero que se hizo. ¿El original? Lo dirigió y lo produjo. Entonces él vino en el momento que terminábamos las locaciones de Enamorada. Ay, no me hable de esa película, por favor, porque ese es tema especial, es mi favorita. Pues acabábamos en Enamorada y teníamos las puertas de los seis abiertos para que entrara el equipo que nos habíamos llevado. Y llegó Cooper y dice, yo vengo a hacer unas películas, pero quiero verlos trabajar, para ver cómo trabajan y adaptarme a esto muy bien. Pase usted, limpiando las sillas, sentó y me estaba checando ahí. Y el día que Emilio me decía, parado siempre, de aquí es el tiro. Entonces yo ponía la cámara abajo o arriba. Yo ponía la cámara donde tenía con Emilio Fernández. Yo hacía una composición, de un serap hacía una composición. Y él estuvo obsesionando, después le invitamos a ver voces y es el final de Enamorada, lo que pasamos. Entonces aquel se quedó así, encendieron las luces y me llamó. Me dice, ¿cuántos días de trabajo son esos de la vocación? Digo, es un día y una noche, está usted contratado. ¿Para qué? Le digo, para John Ford, viene a hacer el fugitivo. Pues nada, me desmayo. Entonces llegó y le platicó a Ford, el señor tiene un sistema diferente. Él pone la cámara donde quiera, el director le dice, parada, allá vamos a tener este grupo. Be careful. Y él acomoda el grupo y acomoda a hacer una composición. Ah, qué interesante, dijo Ford, yo voy a hacer lo mismo con él. Y hizo lo mismo. Y fue el inicio también de una relación muy importante con Ford, de varias películas. No, nada más hubiese una. Me firmó el contrato por tres años, pero no me dejaron trabajar en Hollywood. Ah, fue para que ya no se pudo completar el contrato de entonces. Así fue el asunto. ¿Cómo son esos paisajes, pero particularmente esos cielos de Figueroa? ¿Los encuentras, se los imaginas? No, no, yo veía, por ejemplo, que en los roches no había algo que yo había visto. Por el smog esto y esas cosas que es invisible. Sí, prácticamente. Y entonces estudié un libro de Leonardo da Vinci, en que hablaba del color de la atmósfera. Entonces estudié ese color, pues si no lo vemos, ¿cuál es el color de la atmósfera? Entonces, a base de filtros, puede controlar el inmóvil con infrarrojos, que son los que usan en la guerra, para la noche. Y con filtros infrarrojos, sacaron las nubes preciosas, porque el acero del cielo quedaba oscuro. Y las nubes blancas venían a los cielos de Figueroa, decían en Italia. Exactamente. ¿Por qué esta pasión, de dónde surge? ¿Qué tanto le dicen a usted las nubes? ¿Qué le dicen las nubes? Porque México tiene las mejores nubes del mundo, sencillamente por eso, ¿no? Y yo quería ponerlas porque, Dolores del Río, hablamos para su primer película. Y me dice, Gaby, ¿por qué no hace usted una cosa, una fotografía mexicana? Y dice, estoy en eso. Ya llevo dos películas, La noche de los mayas y los de abajo, donde he hecho ensayes con los filtros y todo eso. Y esta película de ustedes, la primera, donde voy a soltar mi estilo, el estilo. ¿Cuál película era, maestro? Flor Silvestre. Flor Silvestre. Y después fue María Candelaria, que ganó en Cannes. María Candelaria. Y de ahí ya me viene para arriba con todos con el fugitivo, que criticaron, aquí lo dicen, critican el fugitivo por algunas razones, ¿no? Pero de adaptación. Pero la fotografía era número uno. Por eso me firmó Ford. Así que esos son los cielos estos. Yo aporté algunas ideas que tenía para la cosa del cine. No, muchas ideas. ¿Cuáles sienten que son sus... Otra fue, este, para los revámpagos, tienen unas tijeras, ¿no? Un positivo y un negativo, los carbones. Entonces, ahora que chocan, lanzan una luz muy fuerte, pero no va a más de 10 metros. Todos nos usan eso, siempre. Todos nos usan eso, siempre, en todo el mundo. Entonces, cuando yo llegué a hacer la película de Uwe y Gavie con Clint Eastwood, porque me hicieron de dos mil horas para ver más, ¿sabes? Clint habló a la metro y dice, contrátenme a este fotógrafo para que me haga mi siguiente película. Ocho meses en Uwe y Gavie, la película más pesada que he tenido porque era de guerra, exteriores, con lluvia, relámpagos y todo. Entonces, en la preparación, me mandaron a Londres, porque el jefe de electricistas tenía un nuevo sistema de esto. Eran dos carbones que con un switch, los dos carbones se han decidido y se apagaban 15 metros. Le dije, yo necesito mandar a 50 metros. ¿De qué le hicieron? No, me dice, yo tengo 20 años de trabajar aquí en la metro y jamás, esto es lo único que se usa. No, pues lo siento, no puedo usar. Regresé, porque había una loma. Ellos están escondidos. Es el botín de los valientes. Están escondidos ellos allí en un lugar y tienen un vigía afuera. Y ellos prenden el vigía y dicen, ahí viene el convoy. Y saben, todos borrados. Pero es noche, no hay luna, porque está lloviendo. Y entonces, me dice, ¿cómo va a ser esta escena? Le digo, pues sí, iluminando, como relámpago, ¿no? Y eso, pero ya tengo, pero no encontraste en Londres, no, pero ya tengo la idea de aquí. Entonces, hicimos una torre de tres metros, ¿no? Con un aparato muy, muy grande. Y tenía una frama de gas hasta arriba. Entonces, esta cosa, mandaba el sólido para arriba, al llegar a la flama, soltaba. Entonces, hicimos una prueba. Y a cincuenta metros yo tenía F4-5 con este, magnesio. Yo me acordaba que de chico, yo usaba un trapo y ponía las cosas del magnesio. Entonces, hágame uno de estos. Entonces, me hizo. Lo fuimos a probar. Bravo. Ah, entonces, era uno alemán. Ella, efectos especiales. Tenía once camiones para los efectos. Para los efectos. Entonces, este, le dije, yo te lo hago. Lo hizo. Y le dije, yo necesito tres de estos. ¿Qué? ¿No sabes lo que cuestan estos? No me importa lo que cuestan, yo no lo pago ni yo tampoco. Entonces, llamé al jefe de producción y le dije, oh, déjame al señor que haga tres de estos. Haga usted lo que diga, el señor Figueroa, lo que quiera. Entonces, me hizo tres que yo puse a veinticinco metros uno, veinticinco metros el otro y veinticinco el otro. Entonces, llegaba a la cena y los tres, al mismo tiempo, soltaban, iluminaron todo el cielo. Un resplandor. Con un relámpago, ¿no? Y se descubrió otra vez un cielo de Figueroa. Exactamente. Ahí en medio. No, y el ambiente también, por ejemplo, del Salón México, de veintimas del pecado ganado, homens internacionales. Ese es el paisaje urbano. Urbano. Esas son las sombras. Usted se le llama también el maestro de las sombras, así como el maestro del color. Exacto. Dígame, ¿cómo entiende usted este juego de luz y de sombra? ¿Es que es un juego amoroso? ¿Es una cuestión nada más de técnica? Bueno, yo le he estudiado todo, todas las posibilidades. He estudiado a todos los pintores, Rembrandt especialmente. Todo eso lo he estudiado. Pero después vine con mi estilo. De ahí salió mi estilo. Del expresionismo, a los hermanos de Einstein y de Tólan. Y después salió mi estilo de ahí. Que de ahorita me ayudó mucho con eso, porque se tiene que hacer esto. ¿Qué se siente estar con esos rostros de estas mujeres, primero, dígame? Y si hay una diferencia entre captar esas expresiones de mujer y hay alguna diferencia entre poner la cámara cerca del rostro de un actor, hombre. Bueno, sí, desde luego, que es diferente completamente. Pero a mí me han tocado, por lo general, menos él y MacLean. Todas las demás, ya cuando están viejas, ya están a trabajar aquí, ya tengo una viejita, ¿no? Lana Turner. Sí, sí. Y todas ellas, pero es distinto. Al hombre, pues, es la fuerza. Usted tiene que fotografiarlo a él con fuerza. Pero hábleme de los rostros. ¿Cómo se recreaba usted en esos paisajes de rostros que eran de por sí María Félix Dolores? Bueno, es que María Félix es una hermosura muy grande. La más hermosa, quizá, de muchos lados, de toda América, cuando menos. Y Dolores del Río tenía una calavera que era indígena. La calavera de Dolores del Río. Así que era una hermosura, pero eran dos bellezas diferentes. Y puedo ver mi maíz y una fuerza con los ojos. Era un tigre de repente, ¿no? Cuando se enojaba, veaba más perdida. Los ojos de, ¿no? De la enamorada. ¿Verdad? Cuando están los dos y ella lo rechaza, ¿no? Detrás de la tranca de la puerta y él está ahí. Es que está tomada de Shakespeare. De la doma de la fiel. Es enamorada. ¿La fielesía tomada? Sí. Está tomada de la doma de la fiel de Shakespeare. Y en este caso, ¿qué tan difícil es de pronto poder captar la personalidad del actor? ¿Qué hace usted para poder sacar eso de adentro? Pues es por medio de dulces y sombras y toda esa cosa, ponerlas en esas condiciones. Más sombras que luces en los hombres y más luces que sombras en las mujeres. ¿Cree usted que enamorada a propósito, perdón que insista porque es mi película favorita, ¿cree usted que es su obra más acabada o le gusta más María Candelaria? ¿Dónde se siente...? Me gusta más La Perla. La Perla todavía. Sí. Con fotografía y hablar. ¿Por qué, maestro? Pues por la fuerza que tiene. Y como es Pedro, la historia de la película Especial, Pedro casi todo el tiempo, con toda la fuerza que tenía. Y es Steinbeck, la historia, original porque no hubo libro. Él escribió la historia original y nos la trajo con la RKO. Nos asociamos aquí en México con la RKO. Y se hizo una versión en inglés y una versión en español. Por eso van a pasar la de inglés en Estados Unidos. Ahora en el Lincoln Center. ¿Cuál fue la última película que grabó, que filmó aquí en México con actores mexicanos? Porque luego también quiero pedirle su impresión sobre lo que se está llamando... No, la última película que hice fue el volcán. Ajá. De John Huston. Dirigida por John Huston. ¿No le han dado ganas de filmar algo para este nuevo cine mexicano del que se está hablando? No, yo ya no me retiro. Yo estoy retirado del cine. ¿Por qué nunca dirigió a propósito, maestro? Porque sí dirigí tres días. ¿Cómo? ¿Tres días nada más? Sí, porque estábamos haciendo bugamilia en Guanajuato. Y se firmó el indio. Y me metieron a la cama tres días. Entonces le dijeron, vamos a traer a otro director, porque tenemos aquí todo el tren de producción. Y dijo, no, la veía y él puede hacerlo. Y él escojo las cosas que él haga. Y entonces escojo tres días de trabajo. Y dirigí yo los tres días. Y me di cuenta que yo no seguiría para la dirección. ¿Por qué? Pues no. ¿No le gustó? No, no, yo no seguiría para el director. Tiene que tener el director una mente muy especial. De seguir cada uno de los personajes sin que se salga de la línea. Ajá. Y otras muchas cualidades que tienen los directores, yo no las tengo. Y por eso no me animé nunca a ser director. ¿No será que todo tu esfuerzo de concentración de su talento ha sido eso? Ha sido el recrear, como usted decía, las pinturas de Rembrandt y recrear todos estos países. No, yo hice una cosa. En el Fón Silvestre me inspiré en posada, en cómo ponía los fusilamientos, el pico, el pico y la pala. Y todas esas cosas son de portada. Son esos grabados tan, que se ven fuertes. Y de Leopoldo Méndez también. Dos o tres trazos y ya está ahí el... Y copié el repiem de José Clemente Orozco. Delores pasa la película a sus amigos en el cine e invita a todos los pintores, los poetas, a todos los poetas, a todo su grupo. Y no todo el que se espalda junto a José Clemente Orozco. Y se aquí va, va a salir. Entonces yo estaba esperando el momento. Y ahora que sale la escena, yo veo que él hace así. Entonces le agarro en la pierna. Le dije, maestro, yo soy un ladrón andrado. Eso es de usted. Ahora me dice que usted tiene una perspectiva que yo no logré. Tiene usted que invitarme a verlo a trabajar, para ver cómo ha logrado la perspectiva. Muy amable, me quedé yo de hacer. Miren, nada más quiero decir, ¿qué es la fotografía? La expresión aquí de Emilio Lindio Fernández, fotografiado por Figueroa. Pues es impresionante el rostro de... Miren, ahí está el Cirqueiros. ¿Pedro Armendariz? Después se me dio para que me fotografíen. Sí. Ahí está la mano. Ah, claro, la fuerza. La fuerza que tenía. Arturo de Córdoba, cuando levanta a la niebla, hizo también con él La Noche de los Mayas. Sí, claro. ¿Quién le gustaba más para trabajar como actor con él? ¿Quién era más dúctil o cómo era la cosa? Pedro Armendariz. ¿Ah, sí? ¿No era tan terrible como...? No, sí, pero eran muy amigos. Conmigo jamás se pedió. El niño tampoco. Nunca se pedió conmigo. ¿En qué fue, en qué se basó esta relación entre Emilio Fernández y Gabriel Figueroa como director? Bueno, ese es el primer día de trabajo en Forza University. Me dijo, mira, es un carrito que va a salir de aquí para allá, pon la cámara donde quieras. Y así, todo el día, me dijo, pon la cámara donde quieras. El segundo día, igual, va a dar rochas. Y vio que ya me había pasado de su imaginación. Ajá. Él no se imaginaba lo que tenía en su mamá. Entonces, desde entonces, siguió la misma retina. De dejarme a mí poniendo acá, en una cara, esto quiero. Oiga, ¿y usted mismo se sorprende con el revelado? Y se sorprende así mismo con cosas, no sé, es como si fuera un sueño que usted soñó y que después tiene oportunidad de ver. Sí, pues es un blanco y negro, es un sueño, prácticamente. Que soñamos en blanco y negro, ¿cierto? Es un sueño. Es poner toda realidad, todos están bajando ahorita toda la cosa de color. Ha dejado casi sin color. Las últimas películas buenas, casi no traen color. El color del rojo, nada más. Ajá. Es lo que está haciendo este joven Tim Burton con Batman, por ejemplo. Sí. Está casi toda resuelta. Exactamente. Y han hecho filtros, sepia, para el color, para quitarles todo el colorido ese. Que eso fue el impulso, en lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó, llevaba a la mejor fotógrafa. En esa época, Lee Garnes se llamaba, fue el que fotografía a Marilyn Bick, en Shanghai Express. Era un muy buen fotógrafo. Lo que el viento se llevó, en lo que el viento se llevó, con George Hooker, el director. A los 15 días, los quitaron a los dos, porque el director Cedric tenía la facultad de poder quitar al director en los contratos. Los corrió, los corrió, porque estaban haciendo una interpretación del color artística, de primer orden. Dice, yo no quiero eso. Yo quiero los colores del tío Sam, con los que vive la americana, yo no quiero que interpreten el color. ¿Cómo puede describir este lenguaje tan complejo, tan rico, que puede ser a la vez tan bello como tan atroz, dependiendo de cómo se exprese este lenguaje que es el cine? ¿Qué ha sido para usted el cine como, no sé, ya no quiero inducirlo? Bueno, pues ese es mi lenguaje, la pantalla es mi lenguaje. Pero ese, yo creo que es una cuestión de inspiración en el momento. Borges dice que el momento es lo más importante de donde en la vida. Dice, si yo volvía a vivir la vida, decía Borges, andaría yo descaso en los ríos, en las montañas, ¿no? No tomaría yo la vida por un sueño, no voy a vivir el sueño o nada. Pero vivir el momento, eso es lo importante. Y en el trabajo nuestro, es el momento. Porque usted llega aquí, llegan ustedes el director, yo soy el fotógrafo. Entonces dice, bueno, vamos a tirar de aquí para allá, escoge el pie. En ese momento tengo que pensar rápidamente cuál es lo mejor, cuál es el mejor ángulo. Y poner ahí la cámara. Y cada momento es eso. Así que la vida de Figueroa ha estado hecha de momentos. Sí, es hecha de momentos todo. Y cómo le gustaría que recordasen a Figueroa, cómo le gustaría que lo viéramos, sus admiradores, sus discípulos. No, eso han hecho, por ejemplo, Carlos Moncifárez. Dijo Figueroa que le dio su nombre a un punto de vista. Es bellísimo, bellísimo. Eso me lo hizo Carlos. ¿Y usted siente que ha hecho una escuela? ¿Cómo quiere que aprecien su trabajo? Si se siente... No, no, no tengo espera, porque yo no he podido enseñar a nadie. Como yo soy creador, en ese momento estoy creando las cosas. Y no, eso no lo puedo enseñar. A crear no he podido enseñar a nadie. Y por eso yo no tengo discípulos. Porque no he podido enseñar a nadie lo que hago. Porque lo hago en el momento que se va a hacer. Ahora hablo de la vida de Gabriel Figueroa, que ha sido como una película. ¿Le ha gustado esa película? Sí. ¿Le ha gustado con esa película? Sí, como me. Sí, porque yo he sido, como le decía, en ningún partido. Yo he ayudado a muchas causas que me han gustado. Ayudándolos con dinero y con ideas y todo este asunto. La vida política, mira, es otra. No sabía nadie. Ha sido usted muchas cosas. Muchas cosas, sí. Y ha sido sobre todo. Es que toda mi otra vida, ¿no? Es de la otra vida. Son los escapes que uno tiene en la vida. ¿No? Que todo el mundo debe tener. Si no, yo les aconsejo que los tenga, porque es otra cosa, es otra interés. Volvemos al momento, maestro. A vivir el momento. Sí, exactamente. Pues, ha sido usted, decía muchas cosas, pero ha sido sobre todo un extraordinario artista en el más amplio sentido de la palabra. Muchas gracias. Y le agradecemos siempre toda su obra y nos recreamos siempre con ella. Y muchas gracias y que nos siga dando mucho. Muchas gracias, mucho más. Muchas gracias, maestro Figueroa. Gracias. Gracias. Le agradezco únicamente esta conversación. Hasta pronto, hasta siempre.